¿Qué es la patrulla fronteriza? Que nunca se había visto, ni en las épocas cuando había muchos fallecimientos de migrantes hablábamos de 1.4 millones. 2.4 millones es un número exagerado. La sociedad estadounidense toda, los promigrantes, los anti-inmigrantes, no quieren ver ese desorden. 2.4 millones no son de personas. Y ahí hay un primer problema, que yo creo que no hemos sabido combatir desde la academia incluso suficientemente bien. Porque no son personas diferentes. Es decir, la misma persona puede ser detenida y regresada varias veces. Dos, tres veces, porque tiene varios intentos. Pero no tenemos una estimación de personas. Entonces, hay un problema de números, de desorden. Hay un problema también electoral. Es decir, en esos momentos, lo que quieren la sociedad estadounidense, los votantes, es una frontera ordenada. Y entonces, te encuentras extremos. Desde el de Donald Trump, que los llama animales. No llama animales a quien se disfrazó de animal e invadió el Capitolio. Pero sí llama animales a los migrantes que buscan trabajo en los Estados Unidos. Entonces... Pero ese es en un contexto electoral. Ese es el contexto electoral que juega. Que juega a los electores trompistas... Que juega un papel. Ohio. Lo dijo en Dayton, Ohio. Sí. Y hay otros estados que ya están siguiendo el ejemplo. Y Joe Biden, que en ese mismo contexto electoral, se ve obligado a hacer algo para poner en orden a la frontera. Entonces, esta ensalada es muy desafortunada y da espacio a que gobernadores como Texas, como el gobernador texano, Abbott... Muy radical de derecha, ¿no? Muy radical de derecha, republicano. Texas es la mitad de la frontera. Por donde cruzan la mayoría de los migrantes es Texas, un pedacito de Arizona, Nuevo México, que es insignificante, y California. Texas es la mitad de la frontera, por cómo está distribuido los estados y también los estados en México. ¿Qué es lo muy grave de esta ley? Lo muy grave de esta ley es que el Estado autoriza a su policía estatal, no a la policía migratoria, a su policía estatal, a detener y deportar a todo aquel que sea sospechoso de ser migrante indocumentado. Eso es racismo. Eso es racismo puro. Porque si te ven moreno... Eso es racismo puro, porque además, en Texas, ¿quién parece migrante indocumentado? Los mexicanos. Es decir, de alguna manera está diciendo, si tú sospechas que es un migrante indocumentado, porque los migrantes indocumentados no se pasean con un letrero que diga soy migrante indocumentado. Entonces, ¿bajo qué criterio se sospecha? Evidentemente, de color, de raza, de lugares que visitan y que frecuentan. Entonces, es una medida que tiene un contenido racista no explícito en la ley, pero sí implícito en la aplicación de la ley. Los detienen. ¿Y entonces qué procede? ¿Los regresan? Los regresan y si no los regresan, entonces los mandan a corte. La mayoría los regresan. Mira, es un tema que también para México es particularmente importante. Primero, porque entran por México. Segundo, porque el 30% de esos 2.5 millones son mexicanos. Es decir, los mexicanos sigue siendo el grupo más grande. Entonces, incluso si nosotros decimos, bueno... Frente a centroamericanos, latianos... Nos negamos a recibirlos. Pues nos negamos a recibirlos. El 30% son mexicanos. No podemos no recibirlos porque están entrando a su territorio. Entonces, esto genera un desorden. Un desorden, yo diría, mayúsculo en las ciudades fronterizas. Estás hablando de 600 mil mexicanos al año. Sí, sí. Es brutal. Es brutal. Genera un desorden en las ciudades fronterizas. Las ciudades fronterizas ven un número impresionante de migrantes. La sociedad mexicana tampoco es promigrante. México no está preparado. Tú lo has mencionado en diversas ocasiones. No tenemos suficientes albergues. No tenemos suficientes espacios para atender a los migrantes. Entonces, es un fenómeno que se ha ido desordenado. Pepe, tú y yo tenemos 25 años platicando estas cosas. Y más o menos... No ha cambiado. Con las mismas características, efectivamente. Entonces, toda esta mezcla, toda esta ensalada, lo electoral, el desorden numérico que es real, la omisión de actores que deberían de participar, esta especie de aprovechamiento muy mezquino de algunos gobernadores, en particular el tejano, de aprovechar ese desorden para decir, bueno, entonces yo los voy a detener. La policía estatal, no estoy hablando en la frontera, estoy hablando en Dallas, en ciudades tejanas... Pero, ¿con qué derecho el gobernador quiere aplicar una ley que supuestamente compete al Congreso de los Estados Unidos y a la Administración Federal? Sí, la política migratoria y la ejecución de la política migratoria es atribución exclusiva, como en México, de la autoridad federal y del Congreso. Sin embargo, es obligación del gobernador estatal mantener el orden en su estado. Entonces, se aprovecha de ese espacio para decir, yo cumplo con mi función como gobernador, y entonces aprueba esta ley, la famosa SB por el Senate Bill 4, en donde... ¿Qué quiere decir SB? Es una propuesta, es un bill del Senado. Ah, correcto. Es una propuesta... Sí, en la que se presentó y se aprobó en el Senado Estatal de Texas. Y que contempla que la policía los pueda detener. Es decir, cuando vayan al supermercado, cuando vayan a dejar a sus hijos a la escuela, la policía, si creen, si ellos sospechan que son indocumentados, los pueden detener y deportar. Y vamos a encontrar otra vez historias trágicas en donde una mamá lleva al niño a su escuela... ¿Y los separan? Los separan, la deportan y nadie va por el niño. Pues mira, Pepe, hemos enviado múltiples oficios el año pasado y este año, y la verdad es que no hemos tenido respuesta de las autoridades. Es por ello que el día de hoy las vecinas y los vecinos nos manifestamos. Hicimos un cierre de calles durante dos horas en General Prim y esquina Conversalles, en la Colonia Juárez, en la Pautemoc, donde estamos solicitando varias cosas. En primer lugar, albergues dignos para que las migrantes, mientras esperan sus trámites, puedan estar en condiciones adecuadas. Pero, perdón que te interrumpa, había un albergue en Clagua, que entiendo que había un albergue en Clagua, donde los iban a poner a petición justamente a los vecinos. ¿Y qué pasó? Es correcto. Hubo un albergue en Clagua que la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheymond, instaló en Clagua. Y en junio de 2023, precisamente, a raíz también de que se juntaron firmas vecinales, se hizo una conferencia de prensa y las autoridades estaban más receptivas, pues tomaron estas medidas y se instaló un albergue, y que el albergue funcionó muy bien. La Comar y el Instituto Nacional de Migración estaban atendiendo ahí directamente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que, al final de cuentas, como no se abrieron más albergues, pues entonces no ocupieron, eran más de 4.000 personas las que estaban en el albergue de Tláhuac, y los vecinos de Tláhuac se manifestaron y le pidieron al ya jefe de gobierno, Martí Batres, que lo cerrara. Entonces, en octubre de 2023, se cierra este albergue, que había sido una extraordinaria medida que había tomado el gobierno de la Ciudad de México, y al cerrarse ese albergue, entonces ya tenemos de nuevo grandes concentraciones de cientos de personas viviendo en la Plaza Jordano Bruno, y en las calles alrededor, y en diversas partes de la Ciudad de México. Son miles de personas, principalmente originarias de Haití, migrantes de Haití, quienes están a la espera de sus trámites, y que a falta de albergues están viviendo en la calle, y lo que los vecinos de la Colonia Juárez estamos pidiendo es albergues, porque la calle no es albergue. Enterado, entendido, y queda muy más que claro. Pero también entiendo que en esta manifestación que duró dos horas, etc., cerrando la calle, ustedes están demandando la renuncia del comisionado encargado del Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño. ¿Por qué? Estamos solicitando a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidan la renuncia al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, porque no ha sido capaz de agilizar los trámites migratorios de los migrantes, ni de cumplir con sus atribuciones, que son reubicar a los migrantes albergues y a sitios adecuados para que estén las personas en movilidad. Hemos enviado múltiples oficios. Estos oficios no han sido escuchados. Realmente la única respuesta que tuvimos por parte del Instituto Nacional de Migración, donde le pedimos al comisionado titular, le pedimos ven a hacer un recorrido a la Plaza Jordano Bruno, hagamos una mesa de trabajo, una reunión con los vecinos, y lo único que nos dijeron fue estamos a la espera de indicaciones de la CEGO. Entonces, pues si estás a la espera de indicaciones de la CEGO para hacer tu trabajo, lo mejor es que renuncies, porque realmente los migrantes no pueden continuar con su proyecto de vida, no pueden tener un empleo, no pueden rentar una casa, porque están a la espera de sus trámites de identidad, que les permiten tener un empleo, una vivienda, tener acceso a su movilidad, y como no están sus trámites, pues están aquí esperando y esperando, y muchos de ellos, pues, ya se quieren quedar en México, quieren hacer su vida en México, lo cual está perfecto, pero no es humano, pues, que estén en esas condiciones. Pues mira, cuando el presidente de unos mexicanos, que no de todos, afirma que las autoridades electorales, y etcétera, 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 como dijo, preparan un golpe de Estado técnico, lo interesante es saber por qué insiste en esa afirmación. Para mí la respuesta es clara. En primer lugar, porque él sabe que la elección no está hoy decidida, que la popularidad de Xochitl Galvez va en aumento, y que la diferencia se irá cerrando conforme se acerque la elección. En segundo lugar, porque sabe que en términos de la Constitución y de las leyes electorales, sus intromisiones constantes en el proceso electoral, su apoyo a la corcholata y los ataques a Xochitl Galvez, están prohibidos por la ley, y pueden ser determinantes para declarar la nulidad de los comicios y la convocatoria para hacer otra elección. Si el inquilino de Palacio estuviera seguro del triunfo de su corcholata, no estaría al frente de la campaña oficialista. No es pues simplemente una cuestión de impudicia personal y de desprecio a la ley que siempre ha demostrado, sino del pánico que tiene ante el riesgo de perder la elección, porque sabe que en tal caso no quedarán impunes muchos de los delitos que él y su pandilla han venido cometiendo. No se conoce un sexenio en las últimas décadas tan saturado de corrupción y opacidad como el actual, y vaya que hemos padecido gobiernos corruptos. José, más del 85% del gasto en las obras públicas ha sido por asignaciones directas, violando la ley, y se ha clasificado muchas de esas obras como de seguridad nacional. ¿Con qué propósito? Para ocultar sus injustificados costos y sus muchos desvíos. Son abundantes las informaciones no desmentidas sobre los latrocinios que están cometiendo funcionarios y personas cercanas a él. A eso es a lo que él le teme, y apuesta a que las autoridades electorales no tendrán valor de aplicar la ley ante una elección de Estado que él encabeza. Con hablar de un golpe de Estado técnico, quiere cubrirse del riesgo de la sanción que pueden dictar las autoridades electorales por estarse llevando a cabo efectivamente una elección de Estado. Por eso es vital para México que los mexicanos, hombres y mujeres libres, vayamos a votar en conciencia el 2 de junio a sabiendas que los apoyos sociales a los más necesitados están asegurados. Pepe, y de hecho estás haciendo el señalamiento del que se ha catalogado a nivel mundial como la amenaza más grave en todos los procesos electorales. Recordemos que este año más de 70 países y más de 2 mil millones de personas van a participar en procesos electorales en todo el mundo. Y está la desinformación basada en inteligencia artificial y lo describiste muy bien. La replicación de la imagen o la voz de una persona de manera artificial para hacerla decir o hacer algo que en efecto la realidad no hizo, hoy es una amenaza en lo siguiente, señor. La pérdida de tiempo, y esto ya lo hemos visto incluso aquí en México con las actuales candidatas y candidatos, el uso de inteligencia artificial para hacerles decir algo que no dijeron, ya les ha quitado tiempo, aire y tiempo de comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, la parte del aspecto más grave, Pepe, está en la pérdida de la confianza que la ciudadanía tenemos en los medios de comunicación que se habían vuelto realmente virales para poder conocer las propuestas. Y hoy, más bien, la amenaza está en tratar de determinar qué sea real y qué sea falso. Y cuando hablamos de procesos electorales, es un tipo de confianza que resulta muy dañina, como podríamos imaginar. Bueno, pero viéndolo así con claridad, ¿cómo podemos los que somos de a pie distinguir entre una mentira, en este sentido una deepfake, y un anuncio que sí es verdadero? ¿Cómo distinguirlo? ¿Con qué herramientas? Fíjate que ahí tenemos un reto importantísimo. Hay pocas herramientas, aunque, por ejemplo, Meta, Google, YouTube mismo acaba de hacer anuncios para poner a disposición de la ciudadanía herramientas que ayuden a identificar cuando se trata de deepfake o de engaños digitales. Sin embargo, aquí hay un reto interesante, Pepe. La tecnología, típicamente que va un paso adelante, incluso en las herramientas de verificación, estamos hablando de herramientas que tienen que ser reactivas. Es decir, que una vez que hay una nueva tecnología, se genere otra para poder tratar de controlarla. Pero en ese mismo momento, estamos hablando de un proceso como de escalerita o escalonado en el que es difícil ir a la par. De ahí que técnicamente es complicado confiar en una sola herramienta para poder determinar si hay un deepfake o un uso de inteligencia artificial con la intención de engañarnos. Lo que el reto está más, Pepe, y esto es, híjoles, de una relevancia importantísima. El reto está en que la ciudadanía tengamos un ejercicio de pensamiento crítico mayor, que seleccionemos con mucho más cuidado qué medios, como el tuyo, por ejemplo, consultamos para validar información por un lado y por el otro, tenemos que controlar ese instinto de clic inmediato para compartir información solo porque el título nos parece llamativo o porque lo que estamos viendo en video resulta, en todo caso, impresionante al grado de compartirlo sin verificar. Y este es el llamado que hacen incluso las plataformas tecnológicas más relevantes, señor. Validemos antes la información, crucémosla con medios conocidos y si no es así, si es realidad un falso, reportémoslo en las mismas plataformas para evitar su distribución. Urge legislar sobre el tema e introducir este argumento en temas de la ley electoral. De lo contrario, bueno, ya no va a dar tiempo en este proceso electoral, pero hay que se encienden las alertas, se encienden las alarmas del uso de la inteligencia artificial y no podemos quedarnos rezagados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx de la ley electoral. ¡Gracias! 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 Gracias!